las sensaciones en este inicio conflicto de la temporada fueron cuatro partidos si no me equivoco city trampas milán y mónaco pues fueron buenas sensaciones salvo el partido contra el mónaco pero bueno yo creo que quedó queda bastante claro con el resto de partidos que el partido contra el mónaco el barça no estuvo a nivel físico mental que exigía el partido probablemente por el por estar pensando en la salida contra el valencia no probablemente ya veremos este jueves que hay una nueva oportunidad de jugar contra el mónaco y veremos a ver qué tal el tono del equipo en este en este partido de este próximo jueves en champions el debut de en champions luego los cinco partidos oficiales que son los cinco partidos de liga las sensaciones son todavía mejores yo no voy a vender humo insisto me quiero destacarlo mucho esto yo no formo parte aquí de del grupo de sí sí guau qué diferencia que vamos a por todo tal no sé qué saber si aportó vamos todos los años y tal es decir no sé aquí ya digo yo yo lo que no quiero ser partícipe del humo es a mí esto no me gusta el humo lo entiendo como estar vendiendo siempre vamos o no 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 se no va conmigo desde luego como barcelonista no va conmigo no no me parece productivo al contrario me parece perjudicial me parece perjudicial ilusión sí ilusión moderada respeto humildad lucha trabajo esfuerzo esa es la verdadera positividad para mí la verdadera lo otro lo de guau me parece negatividad porque me parece negativo es el primer paso para volverse loco ser un prepotente relajarse y y que vengan cosas negativas por eso lo considero negativo bueno ese no es el tema el tema precisamente es hablar de las cosas que más me que más me inquietan que más me inquietan esta temporada yo creo que son bastante obvias pero aún así voy a enumerar las hay un mensaje que está dando flick en la rueda de prensa que me parece un error que es este de no hay que poner excusas no son excusas es la realidad y si seguimos repitiendo esto cuando luego vengan las derrotas y flick tenga que cambiar un poco el mensaje se lo van a recriminar insisto hay que conocer bien a la caverna hay que entender bien a la caverna y lo que hoy te elogian mañana te lo critican y hay que evitar caer en ese tipo de juegos hay que evitar caer en ese tipo de juegos cuando le preguntan por el árbitro cuando le preguntan por las lesiones claro si yo gano puedo darme golpes en el pecho esto es como cuando ganas y tiendes la mano al rival no en plan que caballerosos somos le hacemos el pasillo al rival guau qué elegante y luego pierdes y estás ahí dando patadas escupiendo y mandando callar al público y haciendo bueno haciendo un poco el lo que hace vinicius no pues evidentemente en la victoria todos sabemos ser caballeros pero donde hay que ser caballeros es siempre y sobre todo ser caballero para mí consiste en ser honesto y si me roban tengo derecho a decirlo si a pedri casi le rompen la pierna y no hay roja y y ferrán llega un poco tarde y me parece bien que le hayan sacado la roja y a ferrán si me parece bien lo pas que si la saca está cala en todas si no es agravio comparativo y me está robando entonces yo tengo derecho cuando tengo las pruebas tengo derecho a quejarme sin que nadie me diga que es una excusa y si no es así estoy viviendo en una sociedad realmente inquietante pues cuando yo veo agravios comparativos delante de mi cara y no me puedo quejar es decir a él le permite esa pero a mí no yo hago b y él hace b pero a mí no se me permite y al sí no sé entonces jugamos con otras normas y aún encima si me quejo de que jugamos con otras normas soy una excusas pues vamos a ir mal porque esto ya digo la la derrota más temprano que tarde va a llegar evidentemente los malos momentos van a llegar porque siempre llegan en el fútbol y en esos momentos pues podemos ser víctimas del mensaje que estamos dando ahora mismo la gente la prensa la caverna lo tiene muy fácil claro cuando ganaban decían que eran excusas tal y ahora que pierden mira tal del árbitro hay que quejarse sobre todo cuando ganas porque es el momento en el que nadie te puede decir que son excusas y contra el rayo vallecano nos han atracado nos han atracado y siguen haciéndolo y siguen haciéndolo y tenemos que escuchar tonterías repito agravio comparativo fija la entrada de pedri que no le rompieron la pierna de milagro y fíjate o el tobillo y fíjate la entrada de ferrán una roja la más blandita la de ferrán y otra no roja bueno ahí precisamente hago la primera introducción el primer hándicap ya los ya lo conocemos todos es ese los galácticos ya lo dijimos en verano a mí lo que más me preocupa no es mbappé a mí lo que más me preocupa es manzanita a mí lo que más me preocupa es soto atraco monuera martínez díaz de mera ortiz arias y la federación española de fútbol y hernández hernández en el bar que no para de hacer cosas raras hernández hernández en el bar contra la real sociedad pis señala como penalti el pisotón posterior a la acción ya sin balón de por medio sobre vinicius y el año pasado en el mismo partido el pisotón sobre joe félix no sé no lo señala y era hernández hernández en el bar agravio comparativo otro más el gol de joe félix contra granada fuera de juego posicional de ferrán el gol de josé lu contra el getafe no fuera de juego posicional otro agravio comparativo más pero hasta cuándo tenemos que aguantar eso hasta cuándo jugamos con otras normas y decimos no no pero es que no hay que poner excusas tal bueno cuando si vamos a esperar a perder para quejarnos estamos cagándola y eso me inquieta mucho me inquieta mucho que quien se tiene que quejar es el culé ya digo no el club y mucho menos los jugadores los jugadores tienes que estar concentrados en jugar porque los jugadores no pueden hacer nada contra esto y el entrenador tampoco quien pero es malo es una mala idea para el entrenador llamarlo excusas porque eso se va se va a volver en su contra y si no al tiempo recordar lo que estoy diciendo al tiempo porque viendo la línea de atracos que estamos viendo lo que vamos a ver a más gane el barça y más difícil sea sacar al barça del liderato más nos van a robar esto es así entonces tiempo al tiempo eso uno los árbitros el principal factor al que le tengo miedo en esta etapa flip punto 2 el pre financiero lesiones no pudimos fichar todo lo que para mí deberíamos mínimo mínimo y sobre todo con la lesión de bernal necesitábamos un centro campista más de garantías en el doble pivote mínimo uno más y mínimo también un jugador más para la línea de ataque hubiera venido de maravilla pues eso tener al menos aquí esa y tener el centro del campo pues imagínate no manu con él está jugando con la roma o mismamente de la sesión de bachetich no hubiera estado muy bien hubiera estado muy bien pero ni eso pudimos tener y eso nos dejaron tener si hubiéramos tenido ese par de jugadores tendríamos bastantes más posibilidades de dar rotación sobre todo dar descanso no porque evidentemente claro nos está encantando el ritmo y la tensión con la que juega el equipo pero uno se pregunta también uno se pregunta cuánto podremos mantener esta tensión jugando siempre con los mismos jugadores porque al final la alineación se empiezan a cargar de minutos la min la fina pedri el primero que lo ha acusado ya es dani olmo con una lesión ahora que va a estar fuera un mes y bueno tenemos en este sentido el historial de lesiones nos dice que tenemos varios jugadores con los que hay que tener cuidado balde araujo christensen pedri fundamentalmente luego además hay que ver ahora gabi de jong que ojalá vuelvan y vuelvan fuertes se comenta que de jong podría ya la próxima semana tener el alta médica ojalá eso sería vamos un subidón espectacular y hoy otra buena noticia fermín ya podría estar disponible incluso para este jueves a mí con que esté para el villarreal pues yo creo que para el jueves tenemos equipo podemos tener equipo está ferrán parte de la roja está que bien les viene no puede claro si yo lo sé ellos lo saben sácale roja que así rotan menos era ferrán así ya no puede jugar el próximo contra villarreal ya no puede jugar que bien le viene partido es evidente que el girona no lo iba a remontar pero oye si puedes hacer que tenga que jugar rafiño otra vez a ver si a ver si se lesiona no a ver si se lesiona pues entre que no nos dejan fichar no nos han dejado fichar por un lado y por otro lado pues estamos rotando poco bueno flick rota lo que puede ayer por suerte el partido salió también que dio de un descansillo no un poco le quitó minutos alevandos que a pedri bueno iba a decir a dani olmo pero al final no sirvió de nada y que más a cubar si también luego fíjate en el tema centrales al final con los centrales tenemos un montón de ellos araujo christensen cubar si íñigo cunde y sin embargo pues claro sin araujo y sin christensen ahora mismo miedo pánico me da no de cubar si íñigo les pase algo entonces mi mayor miedo en este sentido sin ningún tipo de dudas en estos momentos de hecho yo contra el girona una vez ya nos pusimos 03 lo que quería me jodió mucho las dos ocasiones del bandos que la de la min para poner rápido el 04 porque quería cambios ya no cambios el siguiente objetivo después de ganar el partido a cambio rápido cambio rápido dosificación entonces es una pena no tener la plantilla más 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 perfeccionada más amplia un fondo de armario un poco mayor ahora para aprovechando que desde 2020 o 2021 se han permitido esto de los cinco cambios se ha introducido esta norma que al principio iba a ser algo temporal y vino para quedarse y creo que con mucho acierto y con los cinco cambios pues viene mejor una plantilla un poco más larga que las de antes cuando había sólo tres cambios antes yo creo que con 17 jugadores 17 jugadores más cantera tirabas bien yo creo que ahora lo suyo es tener 20 21 jugadores más cantera para intentar mitigar las el problema de lesiones y tal no e para mí ese ese como digo estos dos árbitro y lesiones son sin ningún tipo de dudas los mayores miedos handicaps que tengo y me gustaría me gustaría destacar con este vídeo que claro yo lo dije en el en el vídeo anterior y no son el vídeo anterior en realidad cuando los que sigáis el canal desde hace más tiempo sé que algunos hasta a veces me hacéis la broma no del tema de que siempre repito lo del polonia andorra y la lesión de lewandowski porque es que es así es decir tú fíjate te estás jugando la champions el bayern contra el catar saint germain y le acaban dejando si le van dos que un partido decisivo no ese partido que fue el bayern 2 psg 3 y tres guasto bueno por un lado fue una vergüenza para el fútbol porque era un partido para acabar 5 162 y acabó 23 no dices que el fútbol a veces da da 6-3 no sé lo que tú quieras pero el bayern mereció golear hizo 10-15 ocasiones tío clarísimas fue un baño un baño brutal no te dices vaya fútbol qué espectáculo a mí el fútbol de flick siempre 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 me encantó al punto de que ni siquiera me gusta es como con de ser y no la verdad ninguno de los dos quería que viniera al barça porque digo no sé me gusta tanto como juegan que no quiero que vengan aquí y tener el doble sentimiento de ver a entrenadores que me encantan como juegan y ver que lo están machacando que les destrozan la reputación porque venir aquí venir al barça es que te hundan la reputación si te sale mal te la hunden ahora sí ahora aplauden tal o wow como se nota se juega como se entrena wow no pone excusa wow ya 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 tomo nota tomo nota yo apunto aquí en sabes qué pasa que con con kuman empezamos de una manera similar yo recuerdo los tres primeros partidos con kuman que decían wow se juega como se entrena como que que entrenamientos tan duros como kuman tal tal y luego empezó a ir a perder tal y ya ya vimos un poco no ya que vamos no estoy comparando a flick con kuman yo todas las referencias que tengo de flick pues bueno fundamentalmente es la del bayern y no estamos hablando de un pequeño de una pequeña referencia estamos hablando de que flick salió cambió a kovacs entró para relevar a kovacs con kovacs ya jugaba bastante bien el bayern pero es que con flick claramente fueron de menos a más y cuando llegaron al más ves la mano del entrenador ves un nivel de intensidad de tensión que dices esto es brutal tío esto es espectacular esto es la mano del entrenador que la ves de una manera sin sin ánimo de criticar a kovacs pero yo creo que kovacs hizo un buen trabajo en el bayern pero sí que es cierto que por lo que sea pues debió perder el respeto de los jugadores el apoyo de los jugadores o lo que fuera o bueno no todo no trabajó tampoco con él con el nivel de tensión de preparación física de mensaje no fue capaz de llegar tanto a los jugadores como flick muchas cosas no pueden cambiar que flick sea que flick pueda ser un entrenador top mundial que no lo sabemos a día de hoy es demasiado pronto como para decirlo muy pronto muy pronto decir de hecho top mundial y flick no a día de hoy no tiene sentido porque sólo ha hecho un trabajo en el bayern y es un trabajo de temporada y media pero bueno temporada y media no porque lo sacaran sino porque se fue él se fue él por desavenencias ya sabemos que dice diferente por tener discrepancias con con saleja mitzic no que era el director deportivo en ese momento y tal y cual pero me refiero que es poco tiempo es poco tiempo es el bayern que quieras que no ya era una máquina en alemania y tal y cual no y alguien puede decir no bueno ves que una cosa de la bundesliga tal y efectivamente no o sea debe demostrarlo aquí de momento para mí pues claro es que ya ya estás viendo actisbos no es decir oye parece que se está implementando ese mismo ritmo no ese mismo ritmo vibrante y motivante desde luego la sensación es muy 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 agradable muy agradable para el seguidor del fútbol para muy agradable pero claro que porque hago este vídeo yo digo que es lo que me da miedo lo que me da miedo es precisamente tener poder tener en potencia un súper entrenador para el barça y que acabe no siéndolo porque si tú tienes a guardiola en el banquillo en una etapa como esta se te lesionan jugadores con el fair play te han impedido fichar te han impedido perfeccionar tu plantilla ves un nivel de arbitrajes que es una auténtica vergüenza con agravios comparativos evidentes que los ve cualquiera y que repito lo que he dicho no bueno no hace falta que lo repita pero que es normal quejarse evidentemente cuando ves agravios comparativos dobles raseros tan claros y está el tema de lesiones muchos partidos exigencia tal 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 pues y que al final este es un barça con xavi y ahora conflicto este es un barça en proceso en construcción esto es un barça en construcción que nadie se engañe o sea por favor que nadie se engañe creo que nunca se ha querido entender porque ya digo con xavi pues bueno yo vi una animadversión que llevo 17 minutos no voy a entrar no entro pues si no esto se me vuelve a ir larguísimo ya mamá con el vídeo anterior pues hombre yo creo que me he pasado ya pero había una animadversión no lógica no razonable no sin ningún tipo de sentido desde el segundo cero y decía él que estábamos en construcción porque es lo normal para cualquiera que entienda algo de fútbol algo yo no estoy diciendo ya que tengas que ser xavi o que tengas que ser guardiola o flick o un súper sabio del fútbol no 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 que se pasa algo algo pues si sabes algo que entiendes entiendes que cuando juegas con la min llamar con 17 años cumplidos hace dos meses cuando juegas con cuba sí con 17 años cumplidos hace unos pocos meses cuando juegas con héctor ford cuando juegas con casado que acaba de llegar al fútbol de élite cuando estás llevando las convocatorias a guille fernández con 16 años cumplidos hace dos meses cuando juegas con pao víctor que está jugando sus primeros minutos en el fútbol de élite cuando juegas con estos chicos y estamos tratando temporada tras temporada de poder fichar para perfeccionar nuestra plantilla cuando tienes jugadores mismamente como balde tan joven como balde cuando tienes estas lesiones cuando un entrenador acaba de llegar cuando xavi ha cogido un equipo noveno en la jornada 12 y lo ha ido construyendo y elevando para establecer patrones físico tácticos psicológicos de un nivel alto que por eso nos ha dejado en un nivel de 85 puntos que es la herencia que coge flick pues evidentemente tú estás en esa construcción en ese proceso proceso de construcción de abajo arriba y ahora mismo estamos y flick está no caigamos en el error ahora que si gano cinco partidos no yo ya estaba cómo vas a decir que estás en sí sí lo es que sí que lo está en construcción lo que es delirante es escuchar que el madrid está en construcción porque ha fichado a mbappé esto es de esa es de estornillante o sea si el madrid por un jugador está en construcción entonces qué es lo que ha estado xavi y qué es lo que está flick el barça sí es un proyecto joven desarrollado con muchos movimientos y con muchos hándicaps que estamos teniendo que 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 realizar y flick es uno de los entrenadores que está teniendo también que competir con estos hándicaps entonces yo espero que se tengan en cuenta todos estos hándicaps arbitrales lesiones fair play financiero es decir lesiones y fair play financiero en realidad no me refiero más a que no puedo perfilar la plantilla que yo quiero por lesiones y fair play financiero lo mismo que xavi es decir es el mismo discurso al final el mismo sé que esto puede sonar a pero es que con esto entonces estás poniendo una excusa y degradas el nivel de la plantilla no no es que tiene que ver una cosa con la otra por favor o sea yo tengo plantilla y tengo chavales con los que puedo competir y poder ir a por la liga y puedo sacar los partidos adelante sí sí puedo jugar con guille fernández con 16 años y con la min y hasta con tony fernández y a lo mejor gano el partido mira con xavi en la primera temporada 21 22 fuimos a mallorca a mallorca con 17 bajas debutó allí es tanis pedrola jugó bueno jugamos con un montón de niños allí ni me acuerdo cuál era la alineación 17 bajas tenía el equipo que pedimos suspender el partido y no nos lo dejaron no sé si os acordaréis bueno ganamos 0 1 y jugando bastante bien y llevando la iniciativa y mereciéndolo bastante al final sí que ter stegen salvó ahí en los últimos minutos un poco como íbamos sólo 0 1 en los últimos minutos se te echan encima del igual pero qué quiero decir con esto quiero decir que el barça es un club ganador que debe ir a ganar siempre que tenemos canteranos y claro que hay que seguir siempre a ganar siempre así juegas con el barça atlético en primera división siempre pero hombre una cosa es que tengamos los argumentos para poder ganar y tengamos la mentalidad y y tácticamente estemos preparados en la base y tengamos chavales y tengamos recursos y tal y cual y otra cosa es no entender que no estamos en el momento donde tenemos una plantilla de las máximas garantías se entiende la diferencia no es que yo a veces digo es como lo de rafiña no es que ya hemos demostrado que pero que me estás contando digo que me estás contando qué pasa si te lesionas que vas a jugar todos los partidos tú para luego quejarte de que hay demás dos partidos vas a jugar todos los partidos no claro que necesitaba quiesa claro que necesito a un mínimo a base tich claro que los necesito y necesito fichar para que para tener más fondo de armario para tener más garantía porque si tuviera más garantía sinceramente casi casi diría me voy a sentar a disfrutar y esto a mí es lo que me preocupa poder estar conflicto teniendo a un entrenador para darle una continuidad al proyecto de xavi que empiezo a tener la ilusión clara de detenerlo a ver la ilusión la ilusión ya la tenía pero con mucho más miedo antes ahora tengo más ilusión con menos miedo pero que el miedo sigue estando ahí porque está la caverna porque están estos arbitrajes de sinvergüenzas porque hoy hoy de momento vamos como un avión y el estado anímico es bueno pero cuando el estado anímico no esté también cuando las piernas flojen un poco porque a lo largo de la temporada hay oscilaciones los atracos no vamos a ser capaces de superarlos donde conseguiste ganar 1-2 en vallecas el atraco de soto atraco que te lo van a poner varias veces en momentos clave además porque ellos saben perfectamente cuando el barça está mal cuando el calendario nos aprieta cuando las piernas nos flojean pues ahí es donde te van a colocar a soto atraco a manzanita porque son los la élite son los galácticos del arbitraje mis mayores miedos conflict no tienen ni siquiera que ver conflict tiene que ver con toda la gente externo y es una pena porque desde luego la sensación conflict pues es muy muy buena muy muy buena con esto no quiero vender derrotismo no estoy diciendo que no este que insinúa que nos va a ir mal tal no 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 para nada ojalá nos vaya bien a ver si hay suerte y fermín y ansu efectivamente ya están si no en mónaco contra el villarreal disponibles a ver si para la semana que viene ojalá para el fin de semana siguiente pues puede estar ya de jon disponible y a ver si bueno ya lo de gabi es más estratégico no es mucho tiempo de baja pues bueno cuando ellos digan puede ser a finales de septiembre o si les apetece después del parón lo que sea más seguro lo que sea más fiable y más seguro pues lo que sea de hecho si vuelve de jon no hay por menos menos prisa todavía no si vuelve de jon por tener a de jon pedri casado te puedes hacer rotaciones no y juega de jon casado y juega de jon pedri y juega pedri casado etc entonces puedes hacer cositas incluso eric arcia dependiendo para algunos partidos no a ver si luego ya en octubre también puede volver christensen vuelve daniel olmo y tal entonces ahí puede pasar lo típico que es que se te lesione uno o dos y vuelven uno o dos y de guay bien ahí sí hay por eso entonces sí sí yo creo que hay que hay que podemos podemos intentar ser pues optimista no me gusta esa palabra es que no me me suena tanto a venta de humo en esta sociedad tal como se vende que no 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 me gusta nada no el optimismo optimismo no yo creo que lo suyo es decir saber tenemos los jugadores estamos trabajando bien estamos haciendo las cosas bien vamos partido a partido y vamos por el siguiente y tenemos los elementos y los recursos para poder triunfar esta temporada como la temporada anterior que cerca estuvimos nos faltó muy poco ya digo en cuartos de final de champions nos faltó muy poco en liga lo que faltó es que no nos robaran haciendo 85 puntos y si no nos hubieran robado hubiéramos hecho bastante posiblemente nosotros 90 y ellos no hubieran hecho 95 hubieran hecho 85 84 tenemos ganó la liga con claridad y este año va a pasar van a intentar que pase lo mismo bueno van a intentar no ya lo están haciendo entonces bueno mis miedos son esos yo no tengo yo desde luego ojalá seamos capaces de superar todos esos hándicap ojalá también las lesiones no respeten otra otro tema más que me estoy cuando joder 26 ya otra cosa que me inquieta es el tema cuando lleguen las derrotas que llegarán pues que el equipo no se venga muy abajo que no haya enrarecimiento de ambiente que no haya zozobra bueno con guardiola hubo cierta zozobra en la temporada 2008-2009 la del triplete allá por febrero o marzo que hubo varios tropiezos llegamos a estar a 12 o 14 puntos de madrid y se colocaron a 4 con juan de ramos en una racha de locos que tuvieron allí creo que ganaron 17 partidos de 18 una cosa así prácticamente ganaron todos los partidos hasta jugar contra nosotros el día el 26 estamos con el cangelo cangelo remontada bueno por suerte luego ya vimos lo que pasó pero ya digo hay baches en los momentos de baches donde hay que donde más juntos hay que estar donde más hay que creer y esperemos que pues esperemos que eso flick y el grupo lo sepan manejar bien en el momento que llegue en lo demás pues ya digo las desacciones no pueden ser más positivas y ojalá la suerte nos acompañe creo que la suerte va a ser muy necesaria arbitralmente con estos qué asco de tener que competir en este fútbol de verdad es asqueroso cualquier otra liga en cualquier otra liga podría estar tranquilo pues como todos los equipos un día te quejas de arbitraje pero te quejas sabiendo que oye qué mala suerte del arbitraje tal pero es que en este en este fútbol es una vergüenza una vergüenza no esto no pasa en ninguna otra liga yo miro todas las ligas esto no pasa en ninguna otra liga en ninguna en las otras pues hoy perjudican al city ahora el liverpool ahora el united ahora este ahora el otro pues lo normal pero aquí aquí es el las normas diferentes siempre para 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 el mismo juegan con otras normas pero no sólo otras normas diferentes a la del barça es que si el aletico madrid está metido en la lucha también dice hoy guti que es que si el aleti siempre empieza tal pero luego no aguanta luego no aguanta y faltando al respeto como siempre bueno es normal que tengan esa chulería acostumbrados a sacar más puntos de los que deben gracias al arbitraje claro es difícil es difícil resistirse y sus puntuaciones con esos arbitrajes es difícil en fin iba a decir vamos vamos fliquineta no sé vamos hansineta flip wagen no se dejamos de chorradas vamos flip vamos barça y ojalá pues la suerte nos acompañe porque desde luego qué maravilla qué maravilla de fútbol de partidos que estamos viendo ojalá podemos prolongar la lacha ojalá mantengamos siempre la humildad siempre humildad es siempre el no creerte demasiado por marcar 6 0 0 7 o 5 0 4 1 lo que sea y entender que bueno es tu deber es tu obligación es el es el estándar que debe marcarse el barça hacer siempre el mejor partido posible a veces lo hace si no consigues ganar y de lo que se trata siempre es de entrenar a full y estar en la máxima preparación posible siempre máxima tensión máximo ritmo máxima intensidad desde ahí todo lo que hagamos pueden salir cosas buenas y desde luego creo que el barça desde en estos entrenamientos de inicio de temporada y de pretemporada tiene que me da la sensación de que tienen que estar haciendo las cosas los chavales muy bien muy bien para mostrar está este ritmo tan guapo en la mayor parte del partido la mayor parte del partido ahora hay que saber gestionarlo toda la temporada toda la temporada todas las temporadas ojalá que sea así y ojalá que flick pues pueda echar aquí con xavi no pudo ser no se dejó ojalá que flick pueda ser mejor ni lo digo es mejor no decirlo porque empezamos con esto y ya luego alguien está pues yo no pues yo no pues yo no lo veo así ves ves ya perdió y la pelea aquí los bandos y tal iba a decir que ojalá pues flick eche 20 años aquí en el barça o que sea el ferguson del barça no pero es que eso no sé a ver a ver si ojalá consiga tener todo el apoyo que consiga tener todo el apoyo y toda la defensa por parte de todos pero bueno estamos en la jornada 5 nada más lo voy a dejar aquí veremos qué pasa ya digo estos son mis miedos y más que son mis miedos es que es una pena no mejor de un montón de decir imagínate si tuviéramos hay un 23 tíos más más porque sí que con 23 refuerzos más ahí para perfeccionar no decir esos 23 refuerzos no ya digo no no significa que no tengamos sí que tenemos sí que tenemos plantilla pero esos 23 refuerzos garantizan son como garantías no decir tranquilo que si se lesiona este tal tranquilo que si entonces dices a ver si hay un puntito de suerte a ver si hay un puntito de suerte en fin vamos barça lo dejo aquí vamos flick lo dejo aquí os animo que la caja comentario ya que vuestras impresiones y nos vemos en el próximo vídeo es un saludo un saludo ¡Gracias!